Vamos a ver algo por aquí abajo Estamos viendo esto en este programa de este video Si lo queréis ver en esta situación por aquí abajo Por aquí abajo, por aquí abajo, por aquí abajo, por algún lugar Vamos a ver esto en este video Este video es un video especial ¿Nadie lo maneja? Adiós Voy a ver esto ¿Qué es cierto? Sí